Osvaldo de León Pinales, delegado del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio del Estado y Municipios Organismos Paraestatales, SUTEMOB, negó que haya habido gran despido de trabajadores en la presidencia municipal de Presnillo y confirmó que fueron dos a los que se despidió, pero que ya están restituidos. Sí hubo personas sindicalizadas que sí los perjudicaron, pero afortunadamente pudimos rescatarlos, de los que yo me doy cuenta, a fin de cuentas sí se rescataron, de los que no me doy cuenta, ni siquiera avisaron la verdad, no me doy cuenta si sí o no, pero en realidad no fue la gran cosa que se diga que fueron despedidos, cesados de sus trabajos, pero no. Sinceramente acaso fueron dos personas, porque no fue la gran cosa y esas dos personas se volvieron a reinstalar en, no sé, en 15 días, no fue ni mucho tiempo. Es como todo, pues tú sabes, la guerra empieza y empiezan y pues como todo políticamente, pues tú apoyas a quien más te convenga, hay veces que no nos conviene y pues nos vamos al ataque, pero te digo, afortunadamente fueron dos personas que no tardaron ni 15 días, pero ya están otra vez en sus labores de trabajo. Pero no, no fue la gran cosa que tú digas, si hubo desbandada, no, en realidad no fue así. En cuanto a la base, a los trabajadores mencionó que aumentaron estas a comparación de hace cuatro años. Ya es un poquito más por las basificaciones que se dieron anteriormente, pero pues sí, sí, sí estamos en una posición donde de hace tres, cuatro años teníamos los sindicalizados, pues ahorita estamos en ese nivel. Hace cuatro años éramos 430, ahorita estamos como en 510. Ahorita por elecciones y por cambio de administración, ahorita es muy difícil, pero yo creo que entrando en la nueva administración y platicando con nuevas autoridades, pues ya estaremos viendo en el 2025 nuevas basificaciones y sindicalizaciones. Son imágenes de Marlene Hernández, informa para hoy 15 Noticias, Ernesto Vázquez.